Que tristeza, que dolor, como tono para el que no se bajó Que tristeza, que dolor, como tono para el que no se bajó Que dolor, como tono para el que no se bajó Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Que tristeza, que dolor, como tono para el que no se bajó Que tristeza, que dolor, como tono para el que no se bajó Que tristeza, que dolor, como tono para el que no se bajó Que dolor, como tono para el que no se bajó Que tristeza, que dolor, como tono para el que no se bajó No perdiendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida, hoy no puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años tuyos más Yo no sé si tenga voz la eternidad Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Cower a mí Sabor a mí Tres Acércitos Up me C Wow Q Yo muero primero en tu mesa, sobre mi cadáver, me llanaré, todo el canto que brote de tu tristeza, y que todo se entere, oí tu querer, si tú no eres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor, con corredor plena de sentimiento, la escribiré con sangre, con pinta sangre del corazón. Yo muero primero en tu mesa, sobre mi cadáver, me llanaré, todo el canto que brote, de tu tristeza, y que todo se entere, oí tu querer, si tú no eres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor, con corredor plena de sentimiento, y que todo se entere, oí tu querer, si tú no eres primero, yo te prometo, que todo se entere, oí tu querer, si tú no eres primero, yo te prometo, si es que te faltaba, si es que te faltaba, perdón, cariñito amado, estado, ángel adorado, año adorado, con todo el corazón, supongo que te quiero, La angustia con un poco de amor, con un poco de amor, cuando amas, cuando amas mi pobre corazón. La angustia con un poco de amor, con un poco de amor, cuando amas mi pobre corazón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. La angustia con un poco de amor, cuando amas, cuando amas mi pobre corazón. Cada día te quiero más, cada noche, cada amanecer, te quiero más. Estoy al borde de la locura, eso no es una aventura, es un amor de verdad. Cada día te quiero más, lo juro, ante Dios y ante la Virgen, que no te voy a fallar. Le podrás decir a todos, que soy tuyo, solo tuyo, que soy tuyo y nada más. Cada día te quiero más, cada día te quiero más. Cada día te acercas más a mi vida, cada día, cada día, cada día, cada día, se cierra más, la herida. Hoy se acercas más a mi vida, hoy se acercas más a mi vida, hoy se acercas más a mi vida, hoy se acercas más a mi vida. Las penas mías, cada día, te quiero más, cada día, te siento más. Hoy se acercas más, cada día, te quiero más, cada noche, cada amanecer. Estoy al amor de la cultura, esto no es una victoria, es un amor de libertad. Todo día te quiero más, lo juro, ante Dios y ante la Virgen, que no te voy a fallar. Le podrás decir a todos, que soy tuyo, solo tuyo, que soy tuyo y nada más. Cada día te acercas más a mi vida, cada día te acercas más a mi vida. Cada día se cierra más realidad, y se olvida lentamente con tu amor. Las penas frías, cada día te quiero más, cada día te siento más. ¡Más mío! Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual, sin tu amor lo siento y me conseguiré. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza. El vivir sin verte es morir, si no estás conmigo, hay tristeza. Gracias por ver el video.